La necesidad de un centro de atención especializado en quemados de alta complejidad es un tema que se viene debatiendo en Bahía Blanca desde hace muchos años. Sin embargo, cada vez que sucede un accidente como el de Petrobras, otra vez el tema vuelve al tapete. Frente a Cano realizó una recorrida para conocer diferentes opiniones al respecto. Cada vez que se registra un incidente de gravedad en el polo petroquímico, surge nuevamente la discusión sobre si es necesario que Bahía Blanca cuente con un centro de atención especializado en quemados. La explosión en la planta de Petrobras dejó al operario Miguel Ángel Graciano gravemente herido. Después de una primera atención en el Hospital Pena, el hombre debió ser trasladado a Buenos Aires para su recuperación. Como el caso de Graciano, hay otros tantos que se repiten año a año. Según pudo averiguar Frente a Cano, en promedio hay unos 10 pacientes con quemaduras graves por año que deben ser derivados a centros especializados fuera de la ciudad. Esta discusión no es nueva, sino que data de varios años. En el 2004, uno de los que presentó un proyecto en tal sentido fue el concejal Esteban Oviol, quien planteó la necesidad de disponer de un servicio de mediana complejidad para atender a los pacientes quemados. Incluso en aquel momento, se hablaba de que la inversión que debía realizar la provincia de Buenos Aires no sería demasiado onerosa, ya que rondaría el millón de pesos. No obstante, la discusión nunca prosperó. Por eso lo que queremos nosotros dejar bien en claro, que nosotros no planteamos el desarrollo de un hospital de quemados o de un instituto del quemado totalmente aislado, sino que planteamos el desarrollo de un servicio de mediana complejidad dentro de un hospital de alta complejidad, como es el Hospital Pena, donde todos los servicios de apoyo que necesita el paciente quemado, como son los de clínica médica, de terapia intensiva, de fisiatría, puedan ser apoyos a este servicio de quemados dentro del marco de un servicio de cirugía plástica reconstructiva. Más acá en el tiempo, en junio del año pasado, la diputada provincial Verónica Coulie elaboró un proyecto que fue presentado en la legislatura bonaerense. La idea era aprovechar las instalaciones del sanatorio Punta Alta, que se encontraba vacío, para instalar un hospital general con un piso destinado a pacientes con quemaduras de alta complejidad. Sin embargo, la idea tampoco avanzó. La característica de nuestra ciudad y nuestra zona, con el polo industrial, requiere este tipo de atención, que es, bueno, muy particular y como, bueno, no la tenemos en nuestra región, me pareció interesante hacer un complemento del proyecto y sumar esto. ¿Los costos que implicaría tener un sector del quemado? ¿Puede ser un factor para que esto no se haya hecho ya ni en la ciudad ni en la zona? Bueno, sí, sin duda debe ser un factor determinante, pero bueno, yo siempre digo que hay fondos que se dedican a otras cosas que no son tan importantes y esto, nosotros, la característica de nuestra ciudad es industrial y si pensamos en esto y que la posibilidad de accidentes es alta, por supuesto que estamos deseando que no suceda ningún accidente, pero bueno, se pueden dar, como también tenemos ejemplos de que se han dado y requeriría una inversión, por lo menos, de pocas camas. En contrapartida, hay quienes aseguran que debido a que la cantidad de quemados graves que se registran por año no es significativa, no se justifica realizar una inversión de tamaña envergadura. Aseguran que más allá de los costos de la infraestructura, se debería contar con un equipo de médicos y enfermeras especializado. Los pacientes quemados pueden ser asistidos en nuestro medio y que no pierden oportunidades por ser asistidos en nuestro medio. Ahora, es cierto que muchos pacientes deben ser trasladados fuera de Bahía Blanca a centros de mayor complejidad donde se le va a brindar la cirugía reparadora, a, digamos, métodos asistenciales que no se disponen en Bahía Blanca y no sería lógico invertirlos en Bahía Blanca porque el número de casos no justifica la inversión ni tampoco permite mantener entrenado a un equipo que es multidisciplinario y que tiene que tener un número de procedimientos por año que lo haga, digamos, con la experiencia y la capacitación suficiente. Yo creo que sería, para nuestra ciudad sería importante avanzar en el desarrollo de esto y creo que nosotros tenemos que seguir tratando de ir convenciendo a las autoridades porque los hechos nos están demostrando que cada día la cantidad de pacientes que lamentablemente se queman en Bahía Blanca son mayores.